Hola. ¿Sí? Hola. Disculpa. Vale, no tenemos mucho tiempo, así que escúchame bien. Mientras trabajes de incógnito, es importantísimo que recabes tantas pruebas como puedas. Si encuentras registros que parezcan sospechosos o incriminatorios, me los traes. ¿Entendido? Lo puedes racionalizar como quieras, pero esas pruebas son fundamentales para la operación del comandante Icande. Quiero tábulas de datos, descargas en ordenadores, notas a mano. Me vale cualquier cosa con tal de meter en el calabozo a esos indeseables. Vaya, si lo es. La escaramuza que tuviste con ellos en Vectera no fue nada comparada con la muerte y destrucción que dejan a su paso esos piratas. Si hubieras visto lo que he visto yo, entenderías por qué insisto tanto. ¿Qué? No. Eso es algo personal y no tiene que ver contigo. Tú ciñete a la misión y todo irá bien. Es cuanto te pedimos. Ah, antes de irte, una cosa más. El comandante Icande ha autorizado un desembolso de créditos por cada prueba que nos traigas, como compensación por tus esfuerzos. No es generosidad, sino motivación. Fue idea del comandante Icande. Muy bien. Hemos cargado un contenedor de aurora en la bodega de tu nave. También te vamos a dar una muestra para que puedas mostrar el material. Tu nave tiene permiso para despegar. Viaja a Cidonia. Contacta con Cersei Boudin y con suerte ella te dirigirá a la flota carmesí. Y ya está. Puedes marcharte. No te preocupes. Los guardias de las CU tienen registrado el contenedor, así que no deberías tener problemas, aunque te escaneen. Por supuesto, si descubrimos que has intentado vendérsela a alguien ajeno a esta operación concreta... Bueno, creo que puedes hacerte una idea de las consecuencias de un error así. No, la verdad. Prefiero no mezclar mis vivencias con el trabajo. No me malinterpretes. Gracias por preocuparte. Pero no me parece que este sea el momento más adecuado para hablar de algo así. Ciñámonos a la misión. No podemos despistarnos. Pero a lo mejor podemos hablarlo en otro momento, ¿vale? Avísame si necesitas algo más. Disculpa. Comandante. Comandante, hola. Cualquier aventura de la que puedas. ¿Puedas salir volando? ¿Es así el dicho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Te molesto? Perdona. Se puede decir que en las plantas bajas mandan los mínidos. Tómate tu tiempo. Hola, ¿buscas algo en concreto? Vuelve cuando quieras. Si vienes a comprar o vender, igual quieres hablar con Octai. Yo estoy ocupada. No es la primera vez que oigo eso. No me mires así. Estoy de broma. ¿Qué tienes para mí? Nada de precios hasta que sepa qué leches estoy comprando. Aurora, ¿eh? Con esto te puedes meter en líos. ¿Qué más tienes? Si a la autoridad comerciana le interesa, es para replanteárselo. No, tienen razón. Lo que no te han contado es que para mí lo primero es no jugarme el pellejo. Por supuesto, si ofrecieras una comisión de agente, podría... flexibilizar las normas un poco. Tiene gracia. De repente sí que recuerdo a alguien que puede quitarte de encima ese material. La próxima vez, pide más créditos de primeras. Estas niñerías absurdas acaban cansando. Tengo un colega que trabaja con la flota carmesí. Se hace llamar Adler Kemp. Si no está inconsciente, le encontrarás destruyéndose las neuronas que le quedan en el Broken Spear. Ah, y... ha sido un placer hacer negocios contigo. ¿Sí? ¿Es legal transportar plantas o animales a más? ¿Sí? ¿Me necesitas? ...y pasar por los canales oficiales de las B.U. o nuestros socios... Pues sí, ten. ¿Eso es todo? Muy bien. Es obligatorio cumplir esta ley para evitar infestaciones no deseadas. Gracias por su cooperación. Colabora para tener una Cidonia sin pintadas. Un amigo me ha ofrecido un empleo facilón en una oficina, pero en las minas de Cidonia... ¿Así? Sigue pareciendo extraordinario. No es fácil coordinar el trabajo con los astilleros con el que se desempeñan. Ni se te ocurra decir que Marge se parece a la... ¿Qué he hecho? Sí. ¿Conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Tras un largo día, echar un rato en el Broken Spear se agradece. Oye, según Lou, tú eres en parte responsable de la reapertura de la antigua sede de los Diablos Rojos. Por fin me han hecho caso y la van a convertir en un Junkz. En Marte arrasaría. Deduzco que los ojos rojos hacen las veces de... insignia de honor. No será fácil ocultarlos. Eh, mira, no me di cuenta de que lo de ayudar a Percival iba en serio. Eres... buena jaca. Buenas, vale. 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 ¿Qué necesitabas? Esto... Sí. Adiós. Dicen que has tenido algo que ver con lo que sea que esté pasando en la antigua sede de los Diablos Rojos. Seguro que no hay nada que temer. Hola. Tengo que revisar eso. Las mejores copas aguadas de Cambridge dijo que igual volvían a poner en funcionamiento las minas de profundidad. ¿Es verdad? No, me alegra ver que sigue viviendo y con él. Si vas a usar los ascensores o las escaleras para ir de una planta a otra, intenta no eso. La oficina de intercambio de las CEU es el lugar ideal para comprar armas. Creíamos que habíamos encontrado petróleo, pero al final eran aguas subterráneas. Hemos triunfado. Muy buenas. Hola. El equipo hay que agarrarlo. Esta profesión es la más importante de la galaxia. Gracias a los recursos que extraemos, tenemos naves espaciales. Este curro es duro, pero pagan en condiciones. Hace mucho tiempo que no vamos a extraer minerales. ¿No te parece? Ya nos veremos. Si no trabajas en Daimos, me temo que no puedo ayudarte. Hola. El área de Daimos reconoce los esfuerzos de los ciudadanos por hacer de nuestra ciudad. Se puede llevar un buen nivel de vida trabajando en los ministros. Gracias por contribuir diariamente a nuestra prosperidad. Si no has venido a servirme otra copa, puedes darte la vuelta y marcharte. ¿Por qué no lo dices más alto? Creo que queda algún guardia de las CEU en Sidonia que no te ha oído. Vale. Vale, sí. Creo que podemos ayudarte con esto. Si tienes un cargamento entero de este material, tendrás que moverlo rápido. Pero primero vas a tener que hacer algo por nosotros. No se te escapa nada, ¿eh? Digamos que tengo cierta conexión con gente influyente. Dejémoslo ahí. Básicamente, si quieres mover esa aurora, dependes de mí. Así me gusta. Alguien que va al grano, sin cháchara. No veo el motivo de por qué deberíamos seguir tratando con Escoria, como tú. Mira, si quieres que mueva ese cargamento para tu colega, vas a tener que hacer lo que me dé a mí la gana. ¿Comprendido? Escucha bien, porque no voy a repetirlo. Tienes que ocuparte de un minero que lleva acumulada una deuda enorme. Seguramente se gastaría el dinero en bares. Cosa que no me parece mal, pero tiene que devolverlo. Eh, 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 para un momento. Nadie ha dicho nada de matar. Solo he dicho que quiero mi dinero. Como lo hagas es cosa tuya. Se llama Carl Fielding. Y seguro que anda por la zona residencial para los mineros de Deimos. No te preocupes, no tiene pérdida. Busca al tipo con aspecto más lastimero que haya en todo el lugar. Es obligatorio cumplir esta ley para evitar infestaciones no deseadas. Gracias por su cooperación. O al menos permanecer en silencio. Gracias por ver el video. Me parece que quieres llevar más cosas de la cuenta. ¿En serio? Vaya día, eh. Si necesitas un lugar tranquilo para pensar, el centro comunitario está bien. Los mineros tienen un secreto sobre algo que llaman el corazón de Marte. Oí a una minera hablar de él en el bar. Laila, creo que se llama. Por lo visto, han vuelto a abrir la base de los Diablos Rojos y con algún que otro ex miembro al mando. Ojalá sepan lo que... Mis inversiones sufrieron un golpe el último trimestre. Espero que el mercado se estabilice. Las colonias unidas piden mucho a sus trabajadores y al parecer a cambio ofrecen muy poco. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Adler Kemp? ¿Y ese quién es? ¿Has dicho Adler? Creo que me has confundido con otro. Estoy cansado. He tenido un día largo en la mina. Solo quiero irme a casa, quitarme el polvo y relajarme. Pero esto ha sido... divertido. Venga, con calma. Déjame que piense en la persona esa de la que me hablas. Un tal Adler, decías... Ah, espera. Dices ese Adler. Sí, lo siento. Pensaba que me hablabas de otra persona. Le dije que le pagaría la semana que viene. Cuando me llegue el cheque de dividendos de Deimos, se lo llevaré en persona, ¿vale? ¿Qué narices quieres que haga? Ahora mismo no me sobra ni un crédito. De donde no hay, no se puede sacar. ¿Me entiendes? Es obvio que este tipo no conoce mis dotes de extracción. ¿Qué jueguecitos? ¿Por qué me haces esto? ¡No tengo el dinero! De eso nada. Ya me mato a trabajar. Quizá pueda convertir en efectivo algunas acciones de Deimos. ¿Cómo te atreves a amenazar? Sé que Adler. Si te doy mis últimos créditos, mi familia no come. No puedo hacer... ¡No! ¡No te acerques! ¿Sí? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Uno menos! Coge lo que necesites y deja el resto para los chatarreros. ¡Ya te tengo! ¡No te acerques! ¡Qué bien! ¿Qué bien! Me parece que quieres llevar más cosas de la cuenta. ¿En serio? Las anglicuelas térmicas son crías de orromorfo. ¿Qué hay? Cada vez que suena la sirena de aviso me llevo un susto. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Adler Kemp? ¿Qué jueguecito? Estoy cansado. Ah, le dije que le pagaré. Venga, ahora mismo. Es obvio que este tipo no conoce mis dotes. ¿Qué jueguecitos? ¿Por qué me haces esto? Quizá pueda. No me cierro a hablar las cosas. Dile a Adler que siento haber intentado escaquearme de la deuda. No tenía otra opción. ¿Sí? Vente a Marte, me dijeron. Los sueldos son tremendos. Para tremenda esta depresión. No sé qué sería de mí sin... ¿Donde muchos ven chatarra? Ofrezco oportunidades de oro a quien se quiera ahorrar trámites con la autoridad comercial. Por supuesto. Seguro que tengo algo que te interesa. ¿Qué jueguecito? Sí. Supongo que a la Compañita. Puede ser thinksable. ¿Qué jueguecitos? Buenas tardes. Verá la Season 3 en la hora humo. ¿Qué jueguecitos? ¿Qué jueguecitos? ¿Pepa? ¿Qué jueguecitos? Vale. 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 Buena suerte ahí fuera. Buena suerte ahí fuera. Buena suerte ahí fuera. Buena suerte ahí fuera. ¿Va a seguir dando guerra o ha captado el mensaje? Buena suerte ahí fuera. 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 El interior de esta nave está muy bien reconfortante. Quería comentarte algo cuando tengas tiempo. Quería darte las gracias por dejarme trabajar contigo. Sé que nos conocimos en unas circunstancias inusuales. Parece que te estás aclimatando bien a Constelación. ¿Te gusta trabajar con ellos? Creo que a todos nos ha resultado inesperado. Bueno, puede que a Mateo. Te has vuelto una pieza vital para la organización. Eso dice mucho de tus habilidades. Si me lo permites, y por lo que has visto, ¿crees que encajo bien con el resto de Constelación? Puede, pero es importante para mí. Me da la impresión de que siempre estoy comparándome con el resto del grupo. No me gusta esta sensación. Me gustaría sentirme valorada por la organización, pero tal vez les resulto desagradable. O puede que mis acciones me hayan alienado. No soy muy habladora, pero todo el mundo sabe que antes trabajaba con contrabandistas. La violencia y la muerte no me son ajenas. Sí, justo, sobreviví. Ese era mi objetivo. Para quienes no lo han vivido, cuesta imaginarlo o aceptarlo. Otros han vivido conflictos, pero por causas más nobles. Vladimir es el único que puede empezar a entenderme. Fue él quien insistió en que me admitiesen. Pero carezco de su... encanto. Él consigue tranquilizar al resto. Temo que mi presencia haga justo lo contrario. Qué amable. Tú también tienes... muchas cosas buenas. A mí... me cuesta expresar afecto, pero te lo agradezco. En serio. Sé que parece una tontería, pero siempre he dependido de mí misma. Nunca había estado rodeada de gente. Me gustaría... pertenecer al grupo. ¿Tiene lógica? Gracias. Eso me tranquiliza. Me cuesta hablar de estas cosas. Espero que ahora entiendas mejor por qué quise... ocultar las circunstancias de nuestro primer encuentro. Quería darte las gracias por no decirle nada a Vladimir. Sé que dijiste que no lo harías, pero es un alivio. Me gustaría que mi aportación a Constelación pese más que la violencia. y ahora espero que entiendas la razón. Gracias por hablar de esto conmigo. Me alegra saber que al menos me comprende un miembro de Constelación. no lo haría. Yo creo que al menos No hay acceder. No hay acceder. Sí. No hay acceder. No hay acceder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me gustan las gracias. Recuérdalo. Antes de ponerte a trabajar, vamos a dejarlo todo bien claro. No sé si Adler te diría algo. Y por su bien, espero que no. Pero no vas a unirte a un grupo de piratas corriente. Vas a unirte a la flota Carmesí. Si logras cumplir una pequeña tarea que te tengo preparada, claro. Hay una nave de suministros médicos llamada Ragana, que va a saltar a la órbita de Encélado. A bordo de esa nave encontrarás a un traidor llamado Austin Rake. Le quiero muerto. Lo estará cuando Rake deje de respirar. Vuelve aquí cuando acabes. Y no me tengas mucho tiempo esperando. Esa tal Neiva Mora. Mide sus palabras. Y no habla por hablar. Procura no jugar con ella. Llevo meses siguiendo el rastro a Rake. No lo pone fácil, también te digo. Cambia de ubicación e identidad tan a menudo que me está costando una pasta solo estar al tanto. Pero, ¿sabes qué? Son créditos bien empleados. Me hizo quedar como una idiota delante de Delgado. Y se lo voy a hacer pagar muy caro. Rake antes trabajaba con la flota. Si además fui yo quien le dio el voto de confianza. Entonces tenía otro nombre y otra identidad. Y también era de los que más ganaban. Nos traía un montón de créditos. Todo iba bien hasta que quiso dejarlo y huyó. Y nadie, repito, nadie, se marcha de la flota. Y nadie, repito, nadie, se marcha de la flota. Piloto de la Regana. Somos una simple nave de transporte con rumbo a Nueva Hacienda. Eso me temía. Mira, no vamos preparados para el combate. ¿Qué quieres exactamente? Madre mía. No sé yo. Harías bien en aceptar esta oferta. Es más misericordiosa de lo que crees. Normalmente diría que no, pero sinceramente, para nosotros será más seguro. Vale, puedes atracar. Luego hablamos. No sé yo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.